Cuando te diga que me han visto tomando Cuando te cuente que me han visto llorando Se acabó mis lágrimas, ya no quiero sufrir más Porque el tanto daño me hizo Se acabó mis lágrimas, ya no quiero sufrir más Porque el tanto daño me hizo Atormentado pasó las horas Abandonado por aquella mujer Que se marchó sin ningún motivo Dejando a mi niña que a mi lado llora Mi niña llora y me pregunta Dime papito dónde está mi madre Yo no contesto, no puedo evitarlo Lágrimas de dolor Ando tomando Desde el amanecer Mi corazoncito Te he hecho pedazos Mi madre dice Hijo ya no tome Por no hacer caso Yo sigo tomando Mi madre dice Hijo ya no tome Hijo ya no tome Hijo ya no tome Hijo ya no tome Así es mi vida Triste es mi destino Andar tomando Por enamorado Tomando mi cervecita siempre me acuerdo de ti Veré la paloma sonza que no te acuerdas de mí Tomando mi cervecita siempre me acuerdo de ti Veré la paloma sonza que no te acuerdas de mí ¡Ay! ¡Sí o no! ¡Y don Carlos Bernal! ¡Ay! Quiero llorar y no puede Así lo mismo mis ojos Quiero llorar y no puede El amor es pasajero Como la nube en el cielo El amor es pasajero Como la nube en el cielo Apenas sopla el viento Luego desaparece Apenas sopla el viento Luego desaparece ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.